Todo como si fuera antes del 22 de mayo. Bueno, buenos días. Gracias, Diego, por estar siempre presente para informarle a la gente. Sí, nosotros volvemos todas las actividades como estaban funcionando antes del 22 de mayo. Así que, bueno, en realidad, viendo que la curva está bajando, tenemos la esperanza de que con esta restricción de estos nueve días, perdón, baje, siga bajando la curva. Yo creo que se van a notar en estos días. Esto, nosotros seguimos con los testeos masivos, con nuestro hospital, donde hemos incorporado más oxígeno, el ibuprofeno inhalado, este tratamiento prehospitalario que le dicen así antes de la derivación, es súper importante para que la gente se estabilice en cuestión de salud. Así que tenemos todas las medidas y vamos llevando todo lo que es aconsejado por el Ministerio de Salud. Así que, bueno, los testeos masivos son importantes también para saber realmente la situación epidemiológica de la ciudad. Más testeos hacemos, más personas vamos a detectar y vamos a aislar también. Eso es importante. Y mientras más se inscriba la gente, más vacunas llegan, ¿no? Exactamente. Nosotros nos faltan, tenemos un registro de 476 personas aproximadamente que no se han inscrito en el CIDI. Entonces, a nosotros nos van a llegar las vacunas dependiendo de la cantidad de gente que tengamos inscripta. Entonces, bueno, es necesario que la gente se inscriba, que pida ayuda, que vaya al centro cívico, donde nosotros vamos a poder guiar, que venga la municipalidad para poder guiarlos, cómo inscribirse en caso de que no sepan. Pero es necesario que lo hagamos porque esa es la modalidad que tiene Córdoba para enviar las vacunas. Esas más de 400 personas que son adultos mayores, que son los datos que le proporcionó el registro civil, digo, dentro de esas 400 personas puede haber gente también que no quiere vacunarse, este último geriátrico también que, bueno, los adultos mayores, los familiares dijeron que no. Bueno, sí, está la posibilidad, la vacunación es optativa, así que puede ser que mucha gente no quiera vacunarse y está en todo su derecho y respetamos la decisión, pero puede haber personas también o que no saben que tienen que inscribirse o que no saben cómo hacerlo. Entonces, nosotros les brindamos las herramientas necesarias para que puedan llegarse a la municipalidad o al centro cívico y poder inscribirse para que nos envíen más vacunas. Nos dicen que hoy vuelve todo como antes del 22 de mayo, que se puede abrir hasta las 8 o 9 de la noche, una carnicería, una farmacia, un supermercado, digamos, ese horario de corrido ya no es necesario hacerlo. Exactamente, pueden abrir como estaban funcionando antes del 22 de mayo, extender un poquito más los horarios, sobre todo porque yo creo que más amplitud horaria tenemos, la gente se distribuye de mejor manera también, entonces hay menos personas en los locales de estos de esencial, por ahí los supermercados, se va distribuyendo más en las distintas horas que tiene durante el día. No se satura todo en un solo horario. Exactamente, entonces, bueno, volvemos todas las actividades como eran antes del 22 de mayo, como estábamos funcionando, volvemos así. Es cierto que hay cosas que no están prohibidas, que, perdón, que están prohibidas, que son los eventos, eso directamente se prohibió, ¿no? Se prohibió los eventos sociales y culturales, las reuniones familiares, eso está totalmente prohibido. Yo creo que lo que se quiere es que se mantenga la gente dentro de un círculo cerrado, perdón, siempre el mismo círculo de personas, es importante para que no haya propagación del virus, que podamos siempre estar en el mismo entorno. Bueno, entonces por eso la prohibición y donde más se dan los contagios son las reuniones sociales y familiares. ¿Pueden ser hasta 8 personas? Sí, en realidad, la realidad es que no están permitidas, pero yo creo que esta situación amerita que, bueno, sea un entorno más pequeño. Más pequeño. Las iglesias, ¿qué pasa con las iglesias? Bueno, los cultos estamos habilitados a abrirlos con una capacidad del 30% del que tienen habitualmente, así que, bueno, volvieron los cultos también en ese sentido para poder funcionar, seguramente que hay mucha gente que necesita refugiarse en lo espiritual, entonces, por eso también se han habilitado los cultos, bueno, han vuelto las clases de manera presidencial, eso también es un indicio de esta apertura, de esta nueva apertura. ¿De esos todos los niveles regresaron a la presencialidad? Sí, regresaron a la presencialidad a todos los niveles y, bueno, eso es importante porque, bueno, los docentes y los alumnos, los padres necesitan de esta presencialidad, me parece que es súper importante por el aprendizaje de los chicos, sobre todo. Seguramente. Seguramente que, bueno, yo leía el fin de semana que van a empezar a vacunar en Córdoba a los mayores de 18 con conmovilidad, entonces, se ve que está empezando eso, he visto el listado de este martes. ¿Se sabe qué vacuna llega? La AstraZeneca. También. Es esa, también la de mañana. Así que, bueno, muy contentos, ojalá que siga el ritmo de vacunación en este sentido. La roticería, modo delivery, takeaway. Sí, bueno, totalmente. Eso volvemos como antes del 22, la gente puede ir a retirar su takeaway, digamos, puede retirar su comida en la roticería. Así que, bueno, poder seguir funcionando, que la gente siga trabajando, es la idea, esta idea de apertura de nuestra ciudad. ¿Qué capacidad le van a permitir a los bares? Porque a la iglesia se lo reduce un 30. ¿A los bares? Y, bueno, más o menos está en lo mismo la capacidad de los bares, al 30, 40%, para que, bueno, puedan distribuirse bien, sobre todo ahora que sí o sí tenemos que estar en lugares cerrados, si bien hemos visto que los gastronómicos de nuestra ciudad han invertido y por ahí hacen cosas afuera. Eso está bueno también porque, bueno, permite que el virus no esté encerrado en un lugar encerrado. Bien, perfecto. Ese debate del esencial, no esencial, sigue estando todavía en la calle, ¿no? Hoy pueden regresar también los no esenciales. Sí, 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 totalmente, los no esenciales también. ¿Tienen que consultar en algún tipo de área, en particular, aquí en la municipalidad, por horario y demás? Si quieren pueden hacerlo, seguramente la Secretaría de Industria y Comercio se está comunicando con los distintos comercios, pueden consultarlo también, pueden consultar a cualquier área de la municipalidad, ya sea gobierno, industria y comercio, a cualquier persona que necesite saber, nosotros vamos a estar respondiendo a esas preguntas, pero pueden volver. No esenciales, no esenciales, no esenciales, es muy, bueno, controversial por el hecho de que todo es esencial cuando a nosotros nos da de comer, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que todos necesitamos trabajar y, bueno, la idea es que se pueda seguir haciendo con, respetando los protocolos y con las medidas de sanidad, que no nos tenemos que relajar en ese sentido porque el virus está circulando, tenemos 254 casos activos y, bueno, 13 personas en el hospital internadas, así que en los distintos hospitales de la región, así que, bueno, no hay que relajarse, la idea es que nos sigamos cuidando para poder seguir trabajando, evitar las reuniones sociales y familiares, evitar todo aquello que podamos evitar, lo evitemos y... En cuanto a lo deportivo, competencia es nada todavía. Exactamente, la provincia prohibió la competencia, en realidad pueden estar habilitados los deportes, pero no las competencias, así. Las prácticas, sí, digamos. Las prácticas, sí, se pueden hacer, sí. Sí, sí. Sí, bien. ¿El polideportivo cómo lo van a mantener? Y el polideportivo seguramente va a estar abierto, el fin de semana hemos abierto las puertas para que la gente pueda circular, así que va a estar de esa manera y funcionando con las actividades correspondientes. Entonces, el rubro que esté dudando en qué horario abrir o no abrir, que llame a la municipalidad o que se llegue y le van a evacuar las dudas. Exactamente, sin ningún problema, nosotros podemos estar respondiendo a sus consultas hay un número de WhatsApp que no recuerdo en este momento, pero hay un número de WhatsApp que nosotros facilitamos para que la gente haga consultas. A su vez también pueden llamar a la municipalidad y lo vamos a derivar con el área correspondiente, pero la idea es que ustedes puedan, las personas puedan preguntar todo lo que necesiten. Perfecto. ¿Algo más para agregar? No, no, eso, que nos sigamos cuidando, que es necesario, tenemos que bajar esta curva de contagios, tenemos que, bueno, que priorizar las dos cosas, la salud y, bueno, y también el trabajo. Así que, exactamente. ¿El intendente sigue rechazando la vacuna todavía? El intendente sí va a rechazar. Nos enteramos que hay intendentes de la zona, de la región que se han vacunado ya. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué no? Bueno, en realidad es una decisión personal en el sentido de que, bueno, faltan muchas personas de vacunarse todavía, docentes, los niños que van al colegio, entonces, bueno, la ley de adultos mayores, nuestro caso no personal de salud, pero, bueno, en algunas cuestiones sí personal de salud que falta vacunarse, entonces una decisión personal del intendente no vacunarse y, bueno, y esperar hasta que, más o menos, las vacunas estén a disposición de toda la gente. Y la mayoría de la población se vacunan. Exactamente, exactamente. La verdad que, bueno, somos personas jóvenes que, por ahí, a lo mejor, el virus reacciona de otra manera, entonces, bueno, tratamos de priorizar a las personas de riesgo. Perfecto. Gracias. No, gracias. Si se queda alguna pregunta, nos vamos a fijar en el mensajero, no quiero cortar el vivo sin antes tratar de... Bueno, por ejemplo, aquí hay una persona que dona mascarillas. Yo le voy a preguntar ahora en vivo a usted, hay un vecino que dona más de 100 mascarillas, las que usan los docentes, particularmente para dar clases y demás. La B, sí. Si yo le pregunto ahora a usted, ¿a qué sector le gustaría que vayan esas mascarillas? Bueno, yo creo que me parece que es esencial que vayan a las escuelas. Es importante porque es dentro del protocolo lo que le solicitan a los docentes. Si bien la municipalidad ha hecho una inversión para la compra de las mascarillas para los docentes, bueno, esas máscaras en el uso diario se van gastando. Entonces, la institución ideal para donarlas yo creo que sería a las escuelas. También surgió el comentario de que en el hospital, pero ¿ustedes proveen de estos insumos a la gente del COE, del hospital? Sí, sí, sí. Nosotros dentro... ¿No hay faltante de eso? No hay faltante. Nosotros tenemos stock y permanentemente nos vamos renovando para que el personal de salud esté totalmente cuidado. Es necesario para que puedan trabajar bien y cuidándose. De hecho, muchas de las personas que están hisopando no se han contagiado. Eso quiere decir que hay una responsabilidad y un manejo muy bien del protocolo a la hora de trabajar. Así que en ese sentido, el hospital tiene todos los elementos para la bioseguridad. Bueno, su opinión coincide con los docentes que han pedido las mascarillas a este jovencito. Que ahí me escribió que va a comenzar a regresar la donación desde hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa estoy a disposición. El secretario de Gobierno va a ir a Contreras en el móvil de la radio, respondiendo a las consultas que le trajimos a su oficina.